Yo digo que no me importa lo que estás haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto que ha sido De ti Tú dices que no te importa si yo vivo o muero Pero sabes bien que no puedes vivir sin mí Ya intentamos olvidarnos pero no resulta Y sé que tú te estás haciendo la misma pregunta ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaba mil besos por darnos Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? De veras, entiendo que estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos ¿Por qué terminamos? Si aún nos faltaba mil besos por darnos Estoy tan seguro y que aún nos amamos Pero nuestro orgullo no quiere aceptarlo ¿Por qué terminamos? De veras, entiendo que estamos jugando Si puedo jurar que me estás extrañando No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos ¿Por qué terminamos? Si tú sabes bien que nos necesitamos No te hagas la fuerte y regresa a mis brazos